Goicochea, Stalin, todos ellos cuando se refieren, sobre todo al barrio, es como la costra que hay que eliminar, aunque ellos parecieran hablar en nombre de ellos, que es la otra cosa, porque ellos se disfrazan para hablar en nombre del pueblo en función, para diferenciarse del proceso revolucionario, de la libertad, la unificación pueblo-libertad, que es lo que andan buscando y que ellos son los portavoces de esa libertad. Por lo tanto, te ponen, básicamente el estereotipo es la clase media que va a dirigir a ese pueblo que el movimiento revolucionario lo está utilizando, es más o menos la idea que transmiten. Sí, y además yo creo que hay un antecedente interesante en la construcción de ese movimiento que es el caso de los Fadul. El caso de los Fadul fue como que una primera prueba de movilizar hacia la calle a esos estudiantes que llevan... Utilizando una tragedia... Utilizando una tragedia altamente lamentable, ¿no? Y utilizando la muerte, es decir, porque es un movimiento necrofílico totalmente, es decir, a partir de la muerte comienzan sus etapas de movilización. El antecedente siempre que hay es la muerte o la violencia. La muerte y la violencia también. Y una cosa, ¿qué es que de dónde proviene? Es decir, este movimiento no proviene de las misiones educativas, no proviene de las universidades más grandes del país, o de la universidad más grande del país, que es la misión Sucre, y las universidades experimentales en su conjunto. Sino proviene de los centros de conservación del pensamiento de derecha, que es la universidad autónoma y la universidad privada. Donde le queda en este momento a la oposición venezolana y a la derecha latinoamericana sus más grandes reservas. Ahí está el centro de reservas y entonces, por supuesto, es donde está la posibilidad de movilizar. Además, con una frescura que es la juventud. Sí, yo creo que un poco en estos movimientos de oposición en general que se vienen creando en América Latina a partir de la toma de posesión de gobiernos progresistas que han venido asumiendo en nuestro continente, el factor de la juventud es clave. Uno quiere construir un movimiento de oposición y dice, bueno, pero tenemos que tener el sector de la juventud que represente, bueno, la esperanza, la frescura, que nos da todos esos elementos que nos hacen creer en un futuro mejor. Y en ese sentido yo pensaba recién cuando veía las imágenes de este documental, qué tristeza me da como joven que haya unos jóvenes que se presten, ¿no? Cuando la juventud es el momento de creer en la posibilidad del cambio, en la justicia, es el momento de la posibilidad del futuro. Y estos jóvenes los vemos completamente entregados a proyectos de derecha, diciendo cosas terribles sobre su propio pueblo, manejando tesis que es la tesis que ha manejado la derecha venezolana durante todo este tiempo, que es que, bueno, como este pueblo es ignorante, entonces por eso está Chávez en el poder. Y eso es lo que viene creyendo hace diez años. Sí, vamos a hacer la primera pausa. En el segundo segmento vamos a empezar a profundizar en este análisis y también vamos a empezar a ver el comportamiento de algunos de los personajes más destacados de este movimiento. Ya regresamos con este análisis del movimiento estudiantil opositor en Téforo. Usted, que durante la dictadura argentina, en una sola noche, torturaron y desaparecieron a líderes estudiantiles de secundaria que reclamaban el boleto escolar y que este hecho fue conocido como la noche de los lápices. Estamos de regreso en Téforo para continuar este análisis del tema de este movimiento estudiantil opositor. Me llamaba la atención, se lo decía en el corte, varias expresiones de ustedes en este primer análisis. El odio, la muerte, como movilizadores. Y también quisiera preguntarles a ustedes de su experiencia, de su punto de vista como estudiante, como una persona que ha estado investigando documentalmente el tema y por supuesto académicamente, el tema de lo sistemático que son estos movimientos. Es decir, hay detrás de estos movimientos una organización, hay una línea, más allá del talento político que tenga uno más o menos para destacarse en ese movimiento. Pareciera que hay un guión muy bien escrito allí. Sí, fíjate. Y es tan así lo que tú planteas, que en el momento del reflujo y cuando vuelven a subir, es el mismo guión. O sea, no va variando. A no variar, indudablemente, lo que está por detrás no es una coyuntura determinada, sino toda una estructura que se monta en función de ello. Y fíjate. ¿Cuándo te aparecen? En momentos que ellos llaman de que pueden generar crisis. Y te tiran y te lanzan la estructura esa. ¿Y cuál es la estructura en el fondo? Porque hay un sí mismo muy grande, ¿no? Hablar de libertad, de amor y de manos abiertas. Y te están, clasistamente, te están diciendo que el otro es un utilizado, es un maniobrado. Y cuando actúan en las manifestaciones que hacen, la violencia con que actúan... Pero lo vimos ahí contra la Escuela de Trabajo Social. En Trabajo Social. Mira, yo estuve allí. Y independientemente, indudablemente, que ya había un contexto y una coyuntura determinada que eso se podía prever. Están las marchas, están eso. Está en plena elección de la... No hacía nada ya. Y viene, se aprovechó una coyuntura, un enfrentamiento común y normal como los hay, como lo ha habido en los últimos 10 años. Unos griterías, unos golpes, una cosa de esas. Y de repente, de la noche a la mañana, aparecen unos encapuchados de la Universidad Simón Bolívar, UCAP y de la Católica, que son los que encabezan el... La agresión. La agresión. Esa. Y pegarle la candela a la escuela, cuando tiene que ver con unos estudiantes de UCAP. Eso está grabado. Te voy a dar un gasto. Lamentablemente, bueno, los procesos revolucionarios son así. La denuncia fue hecha en la Fiscalía, porque eso se grabó desde adentro. Inclusive, en el programa de la hojilla se pasó, se hizo, ¿no?, el planteamiento. Y todavía la Fiscalía no ha llamado a ninguno de los que denunciaron, a profesores de la propia Escuela Estrada Social, que estaban ahí metidos en esa agresión, a Zurica, a Los Hermosos, creo que eran. Y no ha pasado nada. O sea, nuestras propias instituciones, ¿qué pasa? No han llamado todavía. Eso quedó así. Y ahí pudo haber muerto. Si no es por la acción de los grupos del 23 de enero, y el alcalde Barreto, que mandó también muchos motorizados allá, ahí hubiese habido muertos bastante. Y Barreto lo dijo públicamente, no es que yo esté, él dijo, bueno, gracias a que hubo esa gente, no hubo muertos. Claro. Entonces, más bien fue una acción. Las imágenes lo demostraron. Sí. Contrariamente a la operación mediática, que se trató de montar para decir que había sido más bien la marcha agredida cuando regresaba hacia la plaza del rectorado. Además, que es claro que es una acción disuasiva lo que estaban haciendo. Porque si la intención de los que habían entrado a sacar a los compañeros era matar a alguien, bueno, las pistolas hubieran estado direccionadas contra alguien, no contra el aire. Sí. Ahora, usted, tú vas a ser socióloga, tú también estás estudiando estudios jurídicos. Veíamos en el documental, en el trabajo de Visegarra, cómo también detrás de esto hay un trabajo de formación ideológica. Estamos hablando de programas en los Estados Unidos, cursos en los Estados Unidos, viajes a Serbia, confesado por uno de los muchachos de forma muy natural, ¿no? Israel Tel Aviv. El último viaje que supimos fue que de la Facultad de Ciencia Económica y Social de la Universidad Central de Venezuela, en agosto, todos los centros estudiantes, excepto el de trabajo social, fueron invitados a Tel Aviv un curso de liderazgo. Bueno, pero el mismo curso de liderazgo que ya había hecho el Cochea. Sí, eso. Años antes, ¿no? Ahora, interesante, sobre esa sistematicidad de ese movimiento, mira, creer que detrás de esas expresiones públicas no hay una estructura montada, no sé, no me atrevo a decir que sea el estilo partido, eso es más el estilo de una agencia. Sí. Sí, como una agencia de eventos políticos. Una franquicia política. Una franquicia política. Exactamente, lo decíamos anteriormente, fuera del espacio, la franquicia política de Ospor, que va tomando sus diferentes expresiones a medida que hay que tumbar a algún gobierno. Es decir, esa franquicia detrás, detrás de estos movimientos en la calle, está esa franquicia. Sus expresiones, su dinero, su movilización. Sin embargo, sin embargo, hay una capacidad de fragmentación increíble de la oposición venezolana que la está repitiendo su juventud y sus estudiantes. Sí. ¿Ves? Es decir, todo el dinero de los gringos, de las diferentes corrientes fascistas en el planeta que le estamos apostando a ese movimiento, a esas manos blancas, no son capaces de terminar de resolver el enigma de división, de atomización de esa oposición. porque al final ahí no hay un movimiento verdadero por la libertad. Claro. Y quiero aprovechar esa intervención tuya, perdón, Florencio, quiero tu opinión porque tu intervención me da pie para llamar el siguiente video. A raíz del papel mediático que se le asignó a estos jóvenes y de la supuesta influencia o del grado de influencia que tuvieron en el resultado del referendo de la reforma, John Goicochea obtuvo un premio internacional y eso quizás es elemento del dinero también que no es ideología, que no es formación, que no nace de un movimiento estudiante auténtico genera este tipo de cosas. Vamos al siguiente video sobre el premio que recibió John Goicochea y tú como eres documentalista quisiera seguir el debate contigo.